Bueno, seguidores de Mundo Deportivo, que sepáis que yo soy periodista de motor, pero hoy estamos en La Molina, paisaje perfecto, y veremos cómo esquiamos, porque yo estoy acostumbrado a ir en moto y en coche. Tenemos a Patrick, aquí, entrenador, que tiene un reto muy difícil, que es enseñarme a esquiar, a ver cómo se lo consigue o no lo consigue. Nos vamos a caer, ¿no? Va a ser fácil, porque vamos a llevar un chasis, que es nuestro cuerpo, y uno... ¿Cuántas clases haces al día, más o menos? Pues depende. Bueno, pues solo harás una hoy, conmigo. Bueno, ya he hecho una, o sea que ya voy a hacer dos. Vamos, vamos allá. Venga. Debajo lo que vemos es que hay una zona negra, que es de plástico, y esto es lo que desliza. Entonces, para poner el esquí, para que deslice el esquí, lo vamos a poner plano. Y si nos fijamos en el lateral, hay cantos de hierro afilados, que es lo que va a hacer que se agarre. Entonces, para utilizar este agarre del esquí, pondremos... Cuéntame qué acabamos de hacer. Ahora acabamos de hacer los primeros giros en Cuña, en una pista que es la Johan Cruyff de La Molina, que gracias a la fundación tenemos esta cinta, que es para menos válido, pero que también es muy buena para aprender a hacer las primeras curvas. Y ahora vamos a repetir la pista, pero ya con mucho más fluidez y un poco más de ritmo. ¿Y qué tal se ha aportado Fabio? No hemos grabado la primera caída ya. No hemos grabado la caída, pero a ver, por el ritmo que estamos llevando, que es un poco elevado, vamos perfectos. Y meto el tanto al final para que se agarre. ¿Vale? Esto ha sido... Esto ha sido muy persuadido, lo he contado, ¿no? Sí, mejor, pero no... ¡Oye! Bueno, ya poco a poco vamos aprendiendo, pero es que con los consejos de este señor es mucho más fácil. Yo aconsejo, desde el mundo deportivo aconsejamos que si no habéis esquiado nunca, hagáis lo que hacemos nosotros, porque si no, mucho lo compista, ¿no? Sí, es mucho más fácil aprender con alguna ayuda. Y aparte, si te gusta la velocidad, siempre es mucho más rápido. Corre mucho. Corre mucho. De motor, ¿qué quieres? Bueno, hoy día 2, con Sergio Fernández, también de Mundo Deportivo, y nuestro nuevo monitor, David. ¿Qué tal? Buenos días. Segundo día, ¿animado? Mucho, mucho. El reto no se sienta contra Patrick, que es complicado, ¿eh? Es complicado, pero lo conseguiremos. Mientras tengamos brazos y piernas, lo podremos conseguir, no os preocupéis. ¿Qué haremos hoy? Pistas verdes, de momento. Y intentaremos hacer giros en cuña, a ver si nos salen, y si sale, pues seguiremos con la progresión. Pero hoy nuestro objetivo es hacer giros en cuña. Pues vamos para allá. Venga. Bueno, vamos a intentar hacer una bajada. Hemos intentado ya, hemos aprendido un poquito de hacer cuñas, a frenar, bajando, frenando, girando bien. Y parece que la cosa va bien, pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, vamos. Adelante. Vale, Javier, relaja brazos, por favor. Se me ha separado el del cuerpo, muy bien. Acabamos bien las curvas, para no coger mucho. Mira, mira. Bien. Arriba la cadera, y sobre todo cuando llegas a la pendiente, fuerza la cadera hacia adelante. Vale. Vale. No, 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 al revés, al revés, al revés Ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí